La historia del atentado frustrado contra un avión estadounidense se ha convertido en un escenario digno de Hollywood. Según Washington, el supuesto kamikaze no era tal, sino un agente secreto, infiltrado en Al-Qaeda en la península arábiga, y que se ofreció como voluntario para la misión suicida. De este modo consiguió hacerse con el nuevo tipo de bomba no metálica que los terroristas están desarrollando para conseguir pasar los controles de los aeropuertos. Tener esa bomba en su estado original, antes de que explote, permite a los expertos saber cómo funciona, cómo puede detectarse. Es mucho más fácil cuando la bomba está intacta. Se supone que el artefacto en cuestión es una versión más sofisticada del que escondió en su ropa interior el joven nigeriano, que en 2009 trató de atentar contra un avión que volaba entre Ámsterdam y Detroit.